Mira se me movió para el frente, mira la ruleta, mira la ruleta, no puede ser Demos la bienvenida a Alondra, Rai y Alex Gracias a toda la gente que vino para acá, de verdad estamos bien agradecidos Gracias a todos Mira de verdad estamos bien orgullosos de estar acá, yo no puedo creer que estemos en la Twitch Primero que nada, primero lo primero, hay que presentarnos, hay que decirle al mundo Porque no tan solo estamos en mi canal, estamos en el canal de Twitch, o sea en el canal de Twitch Aquí nos está viendo todo el mundo, yo quiero decir algo antes de, estamos nerviosos Estamos muy nerviosos, pero verlos acá de verdad nos pone muy feliz y nos baja un poquito los nervios que tenemos Pero mira como estaba diciendo primero que nada, hay que presentarnos, primero que nada Yo me llamo Alondra, mejor conocida como Londriza y soy de Puerto Rico Bueno Ray, preséntate, ¿cómo te llaman? Yo me llamo Ray Nelly, me dicen Ray, soy también de Puerto Rico, aunque soy un poquito del campo jíbaras De las montañas, de las montañas trepa trepa De las callinas, pero me paso con ellos, soy amiga de ellos dos ¿Y nena? Y me llamo Alex y tú Yo me llamo Alex, Alex Omar, también soy de Puerto Rico, con mis nenas del canto, sabes que sí Eso, ahora sí, ahora sí, mira, de verdad estamos bien felices de estar acá Yo no puedo creer que estemos acá Primer evento al que nos consideran, yo jamás pensé estar acá Primero que nada, yo quiero saber cómo ustedes dos se sienten Realmente pensé que iba a tener más miedo viendo a la gente acá Pero es que, no sé, como que me siento Primero, hay que familiar, hay que familiar Veo a la internet, veo a Yailin, veo a las niñas de nosotros que están acá Mira pues, ajá, yo quiero saber cómo tú te sientes Realmente cuando estábamos ahí atrás, que estábamos a punto de entrar Me sentía bien, bien nerviosa Pero entré y se me frenó un poquito los nervios cuando los vi sentados Cuando veníamos de camino, estábamos aterrados de biotráfico Ay, eso fue horrible Estabamos temblando Mira, de verdad, verlo a todos los que están acá Yo sé que a los que están en el canal de Twitch, me da demasiada seguridad Y también tenemos un método donde ahorita, más tarde, más tarde Vamos a estar leyendo a la gente del chat Mira, cuando yo diga Sí, también Cuando yo diga Ay, paz Toco el aire Ay, paz Quiero ver dos o tres comentarios por ahora Vamos a ver el chat Antes de introducir todo esto, yo quiero que por favor Alex me lea algunos comentarios del chat Quiero sentir a la gente del chat Mira, la gente está activa ¿Está activa? La gente acá en Twitch están bien locas Los amo, qué orgullo, las amo, nena, actívense Alex parece un edificio Ay, Dios mío Es que yo me enganché las tacas a mí Y la única Yo quiero que observen el outfit de Alex Yo me enganché a mi nena Yo quiero que con todo Él se vino con todo Los amo, a lo que chica, reina, Venezuela en la casa Venezuela Venezuela en la casa Quiero explicarles más o menos cómo va a ser la dinámica Es la primera vez que estamos acá Y pues básicamente se nos ocurrió la idea de traer algo diferente No solo hablar, sentarnos a hablar Algo diferente, más como que, no sé Que sea más dinamicoso No sé si la palabra existe, pero dinamicoso Sí, me encanta El punto es que vamos a estar haciendo varios minigames acá Y el que pierda va a cumplir con un castigo Va a recibir un castigo fuerte Que yo creo que va a ser Alex Porque está en tacas Aunque Ray está vengando en tacas Mira, yo lo deí todo y Ray está vengando en tacayita Así que Mis tacas no son como las tuyas Las tuyas están No, las mías son Yo te mato con esto ¿Qué? El público ya mismo Mira, el punto es que vamos a estar haciendo varios minijuegos Y pues básicamente algunos son verbales Otros son verdad como que más físicamente Vamos a estar meneándonos por todo este escenario O sea, este escenario de hoy es de nosotros Tenemos una ruleta que vamos a estar girándola en las pantallas Y ustedes la van a ver En sus casas también los que están en el chat la van a ver Y pues todo esto es al azar Todo esto es al azar El juego que toque Es el juego que vamos a estar jugando Que nosotros no sabemos que va a tocar No sabemos No sabemos nada Practicamos los juegos Estamos practicando Y tú sabes que yo rajé un poquito Un poquito Bastante demasiado Es que mira, hay algunos juegos que algunos de nosotros tenemos ventaja Sea porque tenemos la mano más grande Son más altos Mira, de eso, ahí está la ruleta Tenemos en la pantalla Mira la ruleta Ahí está la ruleta Mira, chat Esa es la ruleta que vamos a estar utilizando para elegir los juegos Cada juego consiste en realizarlo en un minuto Hay un contador El contador va a estar bajando, bajando, bajando Y el que logre cumplir con el juego Pues es el ganador Y de hecho también, no sé si se logra ver por acá Tenemos una pizarra con nuestros nombres No sé si se ve por acá Mira, sí Aquí vamos a estar anotando los puntos que tengamos O sea, si al final tiene un punto cuando juegue el juego Y si es que gana, ¿por qué no creo? Exacto ¿Vas a apuntar un punto? ¿Yo voy a ganar? No vas a ganar Voy a ganar yo Mira, otra cosa importante Yo creo que el público también aquí participe Yo quiero que ustedes digan ¿A quién le van? ¿Cuántos le van a Ray? ¡Eeeh! Mira, un silencio Yo dije no ¿Cuántos le van a Ray? ¡Ah! ¡Oh, no! Vayan a Alex ¿Tú sabes que sí? ¿Y cuántos me van a mí? Nos van a todos Nos van a todos por igual Está bien, ok Me encanta Mira, yo espero que vayan a mí El punto es que yo, no sé Yo quiero empezar ya con esto Yo estoy como que Estoy ansiosa Tengo mucha energía Tengo mucha energía encima Yo también Y sinceramente Sean sinceros Sean honestos ¿Quién ustedes creen Que va a perder en la noche de hoy? Bueno, en la tarde de hoy Y va a ser el reto Yo puedo sorprender o defraudar Una de las dos No sé Tú te vas a los límites Yo, ajá O defraudo mucho O sorprendo mucho Yo creo que yo ¿Quién tú crees? Yo creo que yo No, tú sorprendes Beba, tú rompes Es que los nervios Me pueden traicionar un poquito Pero yo voy a darlo todo Que quede claro Que yo voy a darlo todo Como quiera Yo les voy a decir algo Yo no estoy tan nerviosa Como estaba hace tres minutos atrás No Yo vi a mi comunidad Y yo me sentí, mira En paz, en familia Hay que hacer una dinámica Para que la ruleta gire ¿Te acuerdas? Ay, Dios mío Sí, ustedes creo que No me acuerdo Si te acuerdas No me acuerdo Cómo era que Básicamente Ustedes nos tienen que ayudar A gritar tres veces Gira la ruleta Giren la ruleta Giren la ruleta Por favor, si nos pueden ayudar A decir Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta En el chat Y acá Se los voy a agradecer Porque hay que hacer girar la ruleta Para poder ver qué juego nos va a tocar Una, dos y tres Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Por favor, gira la ruleta No me estás girando la ruleta Gíreme la ruleta Ahora que Ahora que estaba tardando Como que producción ¿Qué pasó? A ver Tú tienes que leer las instrucciones Uuuuh Se puso interesante Ay, el chat elige Sí Explica eso, por favor Explica eso ¿Qué significa que el chat elige? O sea, entre dos cosas Vamos a elegir entre La cara de galleta O la captura de malvavir Son dos dinámicas Básicamente les voy a explicar Los dos jueguitos Y el más que esté mencionado En el chat O el más que me griten acá Como sea Vamos a estar haciendo El primero es Una galleta que nos tenemos que poner En la frente Y básicamente el primero Que se la coma O le caiga en la boca Gana En un minuto Y el otro es con unos marshmallows Que se los tienen Que nos tenemos que tirar entre nosotros Y pues el más que cache Creo que el más que cache Ok, ok, ok Entonces, ¿cuál elige el chat? Ale, léeme A la gente del chat Miren, yo veo a la gente Que está eligiendo La galleta La galleta La galleta La galleta Y pregunta seria ¿Cómo ustedes lo van a hacer Con su boina Con su pelo Con su frente? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Yo te voy a decir algo Para que la galleta La galleta de Ray Baje por esa frente dos años A su nena Nena, eso da vuelta Machina Sácate la frente Para que tú veas Mira La dos galletas Mira, yo quiero decir algo Este juego Ya yo lo he jugado anteriormente Y es bastante difícil Se ve fácil Pero no es fácil Es bastante difícil Si se les cae Cogen otra Ok Ok, eso fue lo que quedamos So, predicción moderadores En el chat Yo creo que ustedes Ya vayan eligiendo un bando Acá yo espero que Si eligen a Ale Se quedaron con Ale Si eligen a Ray Se quedaron con Ale Yo quiero traidoras Volviendo a mi team después Miren que si son esta gente Tú sabes que si son Se los digo Yo creo So, tenemos la galleta por aquí Así que Por favor, el contador Tres A las dos Y a la una Ay Dios mío Ay Dios mío Espérate Todavía no ha empezado No ha empezado ¿Ya ha empezado? Sí, está claro Sí Es que yo tengo un pejuelo ¿Cómo yo hago? No estaba Se me cayó Se me cayó Y las galletas Acá Es que yo estoy ciega No te caerse Se me metió una galleta Por la nariz Mira que la galleta Mira que la galleta Está rajando No puede ser Estoy descargando una raza Maldita No puede ser Chócalas No, tú me subestimaste Yo te adoro Dijiste que no iba a poder Pasar por mí Por mi pelo Es triste esto Mira, lamentablemente Me duele en el alma Tener que hacer esto Pero Ray tiene un punto Mira, yo voy a apuntar Ah, lo vas a hacer tú Mira, mira, mira Pero que crecía Qué loca Bien y voy Procedimos Yo quiero que la ruleta Vuelva a girar Mira todos los dos que nos quedan Nos quedan con un punto Nos quedan con un punto Nos tiene que ayudar Ahora con lo de girar la ruleta Una, dos y tres Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Ahí está girando Eso Me gusta que gire rápido ¿Qué? Toca, toca Bastante ventoso Léete las reglas Por favor Vamos a ver Los jugadores deben soplar Diez pasos de plástico Hasta que se caigan Del borde de la mesa Usando nada más que nada menos Que un aire De un globo inflado Mira Los jugadores pueden rellenar Su globo con aire Tantas veces como sea Necesario completa En un minuto O menos Tenemos un minuto Para hacer esto Mira pero si yo me estoy muriendo Yo estoy muy delgada Básicamente La poca carne que me queda Yo la voy a botar ahí En esta me tengo feo Básicamente tenemos que llenar un globo Y con el viento del globo Tenemos que tumbar Los vasos que van a estar en la mesa ¿Cuál de vosotros tiene mejor pulmón? Así yo siento que yo Así yo te lo lleno y te explotan los vasos Sinceramente yo no sé si tiene que ver con los pulmones Pero yo tengo los riñones como que llenos de piedra Vamos por la mesa Porque hay que empezar con este juego Vamos a ver Ah porque esto es uno a uno Si no me equivoco Estos primero Ray Después Ale Y después yo quien quiera empezar Mira yo no tengo pulmones para eso Y me voy a desmayar acá Vayan trayendo la ambulancia Yo soy malísima llenando bombas ¿Voy yo? Para tu reina Mira espérate Primero que nada El timer Pero ¿sabes qué? Deberíamos hacerlo todos al mismo tiempo Pues lo que estoy diciendo Sí Eso por esos vasos Pongan los vasos Vamos a ver Por eso fue que me les quedé mirando Vamos a poner los vasos Es que no sé si quepan Pero espérate Yo voy a hacer que quepan Cuénteme un segundo No puede tener uno menos Ajá, ajá Ahora sí hay que hacer la cuenta regresiva Para que ponga el cronómetro Y empezar ¿Así que estás listo ya? Sí, estoy listo 3, 2, 1 Contador por favor Salte Espérate Ay Sí Qué lo Qué lucha Estoy cansado jefe Lo hicimos al mismo tiempo Lo hicimos al mismo tiempo Lo hicimos al mismo tiempo Cayeron igualitos Yo lo vi Ok, espérate ya ¿Qué dice el público? O sea, cayó al mismo tiempo Y lo sabe ¿Puedo poner una repetición? Quiero una repetición de esto Que la producción diga Deja esto en manos de la producción Tú no tumbaste ni uno Tumbe uno Y se le fue todo el viento en él Tú no tienes nada Tú no tienes oxígeno Tú estás hecha mierda Tú no tumbó nada Mira, ¿sabes qué? Yo le voy a preguntar al público de nosotros ¿Cómo vas a preguntar? ¿Quién ganó? ¿Alex o Ray? Yo no vi Yo ¿Ganó Alex? Yo ¿Ray? ¿Alex o Ray? Los dos Griten, griten, griten Alex o Ray, Alex o Ray Están diciéndonos Mira, yo sinceramente Yo voy a ser justo Yo vi un empate Yo también Yo vi un empate Realmente Pues ¿saben qué? ¿Qué pasó? ¿Vamos para el empate? Ajá ¿Para el desempate? Vale, para el desempate Vamos para el desempate Ella está bien crecida Pero es que no sé qué te voy a hacer Tú no tomaste ni uno Ni uno Dejaste caer al piso O sí Ajá, uno Ok, ¿están listos, Corillo? Estoy listo para el desempate Voy a volver a tirar el timer Voy a volver a tirar el timer Así que ustedes me avisan 3, 2, 1 ¡Timer! A ver, le lleva uno Le lleva uno Le lleva dos Lleva tres, Ray Lleva tres, Alex Ray lleva cuatro Cinco, Alex Seis, Alex Ray ¡Ganó Alex! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero mira Yo voy a decir algo Aquí se hizo trampa Aquí hay trampa Te lo di todo Te serví Se volvía loca Se volvía loca Ella se hizo No, no, quiero decir algo Alex estaba tumbando de dos en dos Pero eso no se puede hacer No, tú no tomaste ni uno Me dieron el globito Yo soplé Yo tumbé, te gané, te partí Te escraché Tranquila porque yo tengo un punto Tú tienes cero Yo voy por mi punto Mira, yo estoy aquí derriando Y estoy cero Yo estoy seca Estamos en paz De corazón de que tú hablas ahora Y tú Ahora Tú estás seca, hermana Hay que recoger el espacio de trabajo Que es este basurero Ay, ¿verdad? Recojan ¿Qué es este basurero? Recojan ¿Les está gustando la dinámica? ¿Les está gustando? Ay Ella está muy activa Chiquitas pero poderosas Me gusta Ok, ¿sabes qué yo quiero? Que tú quieres Que tú gires la ruleta ¿Tú quieres que gire la ruleta? Sí, que le digas a la ruleta que gire Pero primero Tenemos que gritar ¿qué? ¿Qué quiere gritar? Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Víganla Miren esa mierda A ver, a ver, a ver Vamos a ver cuál toca ahora Vamos a ver si en esta Donde tiene suerte y gana Vamos a ver Ay, yo creo que ninguna Tengo suerte ¡Ay, mira! Marximelo Cara Un jugador debe cantar karaoke Con la boca llena de malvavisco El cantante tiene O sea, el cantante Aquí somos cantantes, nena Tiene un minuto Para interpretar una canción popular Frente al público Del twist con Mina, pasando gozo en el twist con ¿Y quién va a ser el cantante? El equipo de Badivina Correctamente la canción Para ganar la ronda Completa esta tarea En un minuto Ok, hay que decidir esto ¿Quién va a ser cantante? Yo digo que Alex Yo, nena Bueno, yo voy a decir Ah, mira de aquí Mira de aquí Y va a decir alondra Porque como alondra va perdiendo Y va a ponerla a ella Pero ella al parecer no quiere Así que ojalá te toca a ti Ella no quiere, ella quiere perder Verdaderamente Te toca a ti Mírate esto Tenemos tres opciones de canción La cantante va a elegir Ay, Dios mío Elige cuál de los tres sobre quieres Vamos a ver, hay tres opciones Elijo la opción dos La opción dos Estas quedan totalmente descartadas Entre tú y yo Estamos en la competencia Este es mi momento, gente Tenemos que adivinar aquí Este es mi momento Me tenemos que traer todo esto Métete O sea, estoy acostumbrado a estas cosas No, pero Métete como cinco Que son grandes Die tres son grandes Yo no he llegado a estos niveles todavía Yo no he llegado a estos niveles Yo puedo Pues dos 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 Uno Dale, ahora sí ¿Qué? Está cantando No estoy entendiendo ¡Ni es cantándome! ¡Ni es cantándome! ¡Ni es cantándome! ¡Ni es! ¡Ni es! Un, 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 un... Si le doy el wrong way Me pongo, grupera Ok Un, 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 un... Yo estoy perdiendo estos tristes, estos lamentables Detrás deje el bebo que tenía ¿Lo dice bien o no lo dice bien? ¿Ustedes lo entendieron o no? Yo creo que el problema soy yo Bueno, yo estoy ya molesta ¿Quieres que me trae al público? De verdad que me voy F8, me voy, me voy El punto es, vamos con el próximo Yo estoy ansiosa porque quiero mi punto Es que yo voy a hacer reto por ahora Porque las cosas pueden cambiar Bueno, puede cambiar todo, puede ser que cambie Y va a cambiar, porque yo soy una mujer de fe Vamos a girar la ruleta, así que ¿Cómo es que dice? 1, 2 y 3 ¡Gira la ruleta, gira la ruleta, gira la ruleta! Tírame esa mierda Hay que tocar algo bueno, algo fácil Hula hoops Este es el hula hoops Este es el que ustedes van a estar dentro ¡Gilete eso! Por favor, Ravex Lo voy a leer yo para... Ah, lo quieres leer tú Cuéntale, mamá, léelo tú Los jugadores formarán equipo con miembros del auditorio Para realizar la mayor cantidad de tiros de baloncesto Aquí están inesperados Cada participante de la audiencia recibirá 5 pelotas de playa Los jugadores en el escenario sostendrán el hula hoops hacia afuera Y servirá como aro de baloncesto El equipo con más baloncestos a través del aro Al final de un minuto gana el juego O sea, básicamente ustedes tienen Nosotros vamos a tener como un hula hoops Y ustedes, bueno, 3 de ustedes que nosotros vamos a estar escogiendo Van a tener que tirar la bola Y el equipo que, bueno, la que meta, pues entonces es el más que gana Esto es súper fácil Así que ustedes no tienen que hacer ganas a nosotras Piedra, pelo, tijera para el que elija primero Porque creo que todas tenemos fichada la misma Te estoy pidiendo, Lady Ney Esa es la nena mía Esa es la nena mía Piedra, pelo, tijera, a ver quién eligió primero Los tres, vente Ok, una, dos y tres Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Yo perdí Me voy Van ustedes Vente para acá Estigo perdiendo todo ¿Qué fue? Te ganas, estás crecía ¿Quieres pelear? Ok ¿Te voy ganando? Dale, una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera ¿Quién ha dado? Yo Elige a alguien del público ¿Quién jugó a baloncesto? Me imagina ¿Quién jugó a baloncesto? Ok, la nena mía Ay, no sé, no sé, la nena mía Mira, yo voy a elegir la nena mía La que está ahí Voy a elegirte a ti, a ti, a ti, a ti ¿A ella? Vente, vente, vente Ok, ¿a quién te elige? Yo la quiero a ella Ella está ansiosa y ella quiere venir Coño, preséntate, ¿cómo te llama? Valeria Valeria, ¿de dónde era? Thank you De Venezuela, Venezuela El juego se trata de lo siguiente Ustedes se van a parar allá abajito Sí Y van a lanzar las bolas Así que yo voy a ti Yo te elegí, yo te tengo fe, mi amor Así que Yo tengo fe a ti Hay que ir a la parte de abajo Yo voy a hacer su canasto Así que páranse aquí En la parte de abajo Sí, yo voy a tener Y suerte, vamos a ganar Antes de, antes de ¿Qué toca? El contador El contador Así que Tres, dos, uno Contador Vamos allá Uno Cuenta sus bolas Dos No lo muevas Dale Yo llevo creo que cero, ¿no? Ahí Ahí, Reina Dale Tres Ahí, ahí es Reina Dos Reina Cuatro 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 Ahí es Reina No Reina Seis Me dio una, una, una Reina casi Siete Dale en la cara Aunque caiga Pero que caiga en el roto Ahí es Reina Ahí es Reina Dale, dale, dale Ocho Dale Reina, dale Nueve Nena, pero yo te gané Yo tengo dos Tira la espalda Tres Ahí, ella está sirviendo Ella está cosechando Ella está cultivando Me encantó No me gustó Esa mala Tres Me dio en la cara Pero entonces es el puto Tres Otro ¿Cuánto llevo a la mía? Se me fue el contra Cuatro Quince ¿Tú estás contando? Cinco ¿Cuántas fue la tuya? No sé cuántas fueron la mía Pero yo Perdí la cuenta Es que fueron tantas Que perdí la cuenta Mira, la mía metió cinco ¿Cuánto metió la tuya? Dieciséis Que la mía fueron quince Ella sirvió Ella me sirvió Ella me lo dio todo Ella me lo dio todo Ya, no importa, mi amor Intentamos Chócalay, chócalay Te amo, bebé Chócalay, gracias, mi amor Yo voy a tirar esto para allá Mira, muy triste Sigo perdiendo Yo creo que la cámara enfoca Acá, miren esto Esto está más vacío que mi corazón No hay nada Esto está más vacío que mi hermana Mira esto Mira esto Me da pena Tira la foto Yo en la vida Yo en todo Va ganando ride de eso La que subestimamos La que tiramos por el piso Y bien la que se le suma un punto a la nina Ya tiene tres Dale Hay que hacer algo Voy a girar esa ruleta Y la voy a prender en fuego Vamos allá Vamos allá entonces Por favor, volvemos a lo mismo Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Girando Artista Impostor Ay no Los jugadores hacen un solo dibujo junto Pero a un ilustrador de los tres No se le ha dado la palabra clave O sea que dos de uno van a tener la palabra clave Exacto El juego empieza con el jugador con la clave Primero dibujando un poco del dibujo Luego el jugador sin la clave continúa el dibujo Los jugadores se pasan el dibujo uno a otro Con el de la clave dibujando la clave Y el otro jugador sin la clave adivinando qué dibujar Exacto Después de un minuto Los artistas revelarán su imagen El chat debe votar por el artista impostor Ok Tenemos tres sobres Y de esos tres sobres Uno va a estar vacío Dos van a tener un nombre De un dibujo que tenemos que hacer Dos de nosotros va a saber que está dibujando Y uno no Pero no podemos decir quién sabe quién no Hay que hacernos los locos hasta el final Hasta el final Esa es la mejor explicación que puedo dar Así que voy a buscar los sobres Vengo ahora Búscame eso, búscame eso, búscame eso Tenemos dos tres sobres por acá Ok Espérate, espérate, cualquiera Déjame barajearlos aquí Déjame Dale, dale, dale Voy a coger uno sin mirar Como que lo voy a coger Dame el uno Me quedé con el dos Ok Alejense, alejense, alejense Cárgate Alejate tú pa ya Háganse los locos No me voy a Qué rayos fue lo que yo acabé de leer Miedo Yo no entendí Ok, estamos listos Yo digo que nos sentemos así Sí Y vayamos dibujando Así que yo voy a empezar Con lo que me tocó A ver Tres Dos Uno Tiempo Dale Ahora sí Estamos Dale Dale Pero que se vea Que se vea Aquí la pregunta es ¿Cuál de nosotros no sabe Lo que está haciendo? ¿Cuál de nosotros se ve más inseguro? ¿A quién en el sobre le tocó nada? Kat, comenten Ustedes ademinen Dale, comenten ¿Quién está más inseguro de los tres? Vamos a ver Ok Eh ¿Qué tiene forma? Esto no tiene forma, nena ¿No tiene forma? Literalmente mi sueño Mis sueños son así, Kat Este pestaño ¿Cuál de nosotros tres no sabe lo que está dibujando? ¿Cuál de nosotros tres? Vamos a ver Mira, pero el tiempo no se ha acabado, princes Espérate, espérate Mételes rápido Ahí me está aquel que no sabe Ahí me está ¿Qué dijiste, Reina? Mira, están diciendo que aquel es el que está inseguro Ahora se acabó Se acabó Ok Ahora sí Yo quiero que ustedes, por favor, vean la forma de este dibujo Esto tiene forma de un sol Que tiene un cerebro roto Y tiene una nariz muy grande Tiene un cerebro Es como un sol que lo perraron del cerebro No Yo quiero decir que yo intenté hacer ahí Intento hacer una pollina O sea, un fleco No, por favor, Alec Léeme al chat Y dime que ellos están diciendo ¿Qué ellos dicen? Están diciendo que el artista impostor soy yo De eso dice un pulpo en bicicleta Parece un pulpo en bicicleta Parece un pulpo en bicicleta Parece un sol en esqueleto Mira, yo intenté Yo le hice los tentáculos, las cositas Pero no se dio Nosotros dos éramos los impostores ¿Qué no ustedes creen? Yo intenté aquí hacerle una... No sabemos qué es eso No se entendió ¿Quiénes ustedes creen que es el que no sabe? Ale, Ray o yo ¿Y ustedes creen? Yo ¿Todos dicen yo? Aquí estos dos están diciendo que es Ray En el chat No sé qué está diciendo el chat Pero hay que revelar Que la que no sabía era yo Era yo No sabía lo que estaba dibujando Y yo no sabía lo que estaba dibujando Y yo no sabía lo que estaba dibujando Y los demás que votaron por mí Y los que votaron en el chat Ahora lo ganaron también No sé quién fue el otro Mira, ahí me tocó nada Que no parece una bicicleta Pero yo lo di todo ahí ¿Ustedes sabían que yo lo sabía? Se te notaba Se te notaba Intenté como que poner cara de seguridad Yo pensé que Alex Cuando cogió el sobre dijo Este fue Alex Es que el choteo Alex ¿Qué es esto? Es que ese era el punto Tienes que disimular Que es esta basura que me tocó aquí Dios mío ¿Qué es esto? Exacto, lo tengo que disimular Lo que voy a hacer No sé Tienes razón Tienes razón Mira la ruleta Vamos a ver Vamos a ver Ay Cada jugador recibe una caja de pañuelos Llena de pelotas de ping pong Luego los participantes colocan la caja de pañuelos Alrededor de su cintura De modo que la caja quede adherida a su espalda baja O sea, acá Cuando comienza el cronómetro Los jugadores deben agitar las cajas Para que salgan las pelotas de ping pong O sea, que tenemos que sacar las pelotas que tenemos Perreando Literalmente Si quieren grabar algo gracioso Grabe en este momento Vamos a buscar las cajas Están listas por allá Básicamente tenemos que coger y hacer el twerk Yo soy experta en eso Pero no sé cómo vaya a salir Porque son Hay que mover duro así Ay, si me va a bajar Todo Se me va a salir Mira esto Nina, pero Nina Tú estás haciendo bounce A mí se me va a salir todo aquí Que no se viera la bolita Ok Básicamente En arroz y habichuela Tenemos que mover todo el esqueleto Hasta que se caigan las bolas Y yo no sé bailar Yo soy más tiesa Que no sé Pues ese es el punto Hay que sacarla No bailar bien Ok Vamos a ponernos Pero Ray todavía Nena, pero espérate Es que se movieron bien rápido Nena, pero claro Que se movieron Si ya lo dio todo ahí de cantazo Es que se movió bien Pero Ray se emocionó Esto se nota que es lo mío Se nota que es lo mío Disculpa Es que esto es lo mío Perdón Métete esta Se nota que estamos en su campo Este es mi campo Perdónenme Si Ray no gana Preocupante Así que A la una A las dos Y a las tres Timer Ay, ay Mira se me movió Para el frente Cuñeta, no baja No tengo nada Espérate Me quedaban dos bolas Está vacía Gané 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 Mira, era hora Ya era hora Mira, se rompía en esto No te lo puedo creer No, pero lo que pasa es que Mira, yo tuve una desventaja Pero tú tenías un bounce brutal Mira, mira, yo empecé a ser así Pero mira Qué triste ¿Cómo te sientes? Yo soy la reina Vete a notar eso Vete a notar eso Primer punto del día Wow, no lo puedo creer ¿Después de cuántas rondas llevamos ya? No sé Hace como cinco rondas Las reinas No sé cuántas rondas Ok, ahora sí Vamos con el próximo juego Me gusta Me gusta que estamos como que Me encanta Abarcando todo Miren el chiquero que tenemos aquí Antes de proseguir ¿Ustedes cómo se sienten? Ya ha pasado como, qué sé yo Veinte minutos Quince de que estamos aquí en Tarima Yo me siento tan cómodo viendo a la gente Yo creo que tienen miedo, honestamente A los que no nos conocen Pero La están pasando bien ¿La están pasando bien? La están pasando bien Qué bien Y los de Twitch ¿Están pasando bien lo que nos están viendo en vivo? La están pasando bien Comenten, comenten Quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Están diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que súper bien Que sí, que sí Me encanta Regalense que lo estamos leyendo Así que pueden seguir comentando por ahí Ahora sí Vamos para el próximo juego Grítame la ruleta, por favor Grítamelo Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Mira, nos quedan poquitos Quedan pocos Vamos a ver El juego de las frases Vamos a ver qué pocas El juego de las frases De memoria Todo, ay Dios mío Mira, la gente que nos ve diario Saben que yo tengo mala retentiva Demasiada Que yo hablo chino Que tengo mala retentiva Ellos lo saben Mira, una pregunta rápido Yo no sé cómo a Ale le están poniendo sus títulos Mi respeto al de atrás Que les estoy poniendo un carriento Yo también creo Yo también se fue corriendo Mira, lees las instrucciones Para la gente que no sabe Todos los jugadores participan en un juego de memoria En el que deben recordar elementos mencionados en secuencia La oración comienza diciendo En el bolsillo de Jenny Tiene un Y tenemos que seguir añadiendole Tú la añades Yo la añado Tú la añades Yo la añado Ok, ok, ok Se entendió yo creo No, se entendió Vamos a ir añadiendole palabras Vamos a ir viendo Y el que falle Pierde Alex Ok Lo acepto Vamos a hacer algo Ok No, no, no Y si Alex pierde O sea, si pierde quien gana el punto O se elimina Se elimina Ok Lo que más suyo Me parece Ok Ok Ahora si Tres Dos Uno Timer Empieza tú Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados Ay, se me olvidó Eliminala Para afuera Get out of here Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados Jenny tiene el... Jenny tiene el bolsillo... Me va, me va, me va. Lleno de chicles mojados azules. Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados azules. Yo también dije eso. Ah, Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles. Me dio. Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados azules peste. Que tenía que ver. Tienes que perder. Ok, Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados azules peste a cebolla. Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados, azules, peste, acebolla, mugrienta Jenny tiene el bolsillo lleno de chicles mojados, azules, peste, acebolla, hambrienta Yo ya perdiste Ya yo perdí Ya tú te fuiste Pero se iba bien Déjenme anotar mi punto Y era hambrienta Era hambrienta ¿Qué era? Subierta Ay, 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 ay Ay, Dios mío Yo pensé que iba a perder yo porque el de la mala retentiva soy yo Y mira, te sorprendí La humillaste y te humillaron No, primero no te humillaste tú Tú ni jugaste Mira, yo creo Yo estoy orgullosa de mí Ella perdió la primera Y no sé qué tú hablas Y tú, vea, soportando este punto Es que tranquila, tranquila Tranquila que yo me aproximo de cambiar los nombres Yo no tengo que estar molesta ni nada porque yo voy ganando No sé si se los olvidan Que no se te olvide de que Ale te está picando ahí Te estoy, can, can, can Vamos otra vez con el gira la ruleta Gira la ruleta Mira, quedan cinco juegos Queda poquito, queda nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Todavía queda un juego bastante interesante Déjame decirte Mira, yo me hago resbalet con esta bola Nena, que tengo un desastre aquí Mira, el aterrizaje perfecto Dice que los jugadores deben lanzar una botella de agua parcialmente llena con un movimiento de backflip hacia atrás a una mesa cercana El primer juego que deje caer, el primer jugador que deje caer la botella en posición vertical sobre la mesa sin caerse gana el juego Cada jugador tendrá cinco intentos para completar la tarea y ganar el punto Ok Coño, tengo mis dudas con esto Básicamente es el reto que se hacía antes Pues básicamente hay que hacerlo Tenemos un minuto y el primero que ponga la botella así, literalmente, así gana Pero es el primero o el que la haga más veces El primero El primero Ok, el primero en un minuto Es el primero que la deje caer Yo en el 2016 hacía, ay, ando jugando O sea, yo rompía Yo rompía Yo creo que demuestre Pero te quiero ver que están justas Dame un break Él se cree que aquí está haciendo esa bola ¿Y si tú compraste la función? Yo no sé nunca nada, nena Mira, quita esto No me acabo el mío Veo un poquito más de agua en la mía ¿Y la mía? Y la tuya, vamos a ver Igual, que la tuya Están amiguitos alguitos, yo no sé A las tres, a las dos y a las una, cyber A ver, ahora sí Una, dos Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Le vas a darle el diner? Yo tampoco le voy a darle el diner Dame un break Yo también le voy a darle el diner Pero somos una mía Espérate Ay, Dios mío, ay, Dios mío Pero, hermana, esto está más difícil Mira Yo te lo dije Esta bota ya está más llena Toma, no Ay, Dios mío Ay Siento que estoy cerca Pero no lo estoy logrando Eso día está bien difícil ¡Qué asura! Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué fue eso? ¡Empate! 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 ¿Ustedes dicen que empate? ¡Sí! Es que sí fue empate Es que sí Pues saca Hay que desepotar Ok Es que aquí solamente las caballotas de Troya Nosotras Porque sí, nena Mira, tías perdiendo Cállate la boca Y yo con un punto ¿Quito con un punto? Vamos a ver Una, dos y tres Espérate El timer El timer se me olvida Es que estoy muy emocionado por ganarte Grítalo Una, dos y tres Timer Todavía Ahora Una, dos, tres Te están ganando Mira, espérate Déjame con mucha humildad Tu segundo punto de la noche Ella es tan extra Ella pone dos en vez de un palito Que lo quita No puede, ella es bien extra Todo el mundo poniendo palito Para que quede claro Para que aquí en Corea lo entiendan Porque estamos en el canal de TwitchCon Estamos en el canal de TwitchCon Ah, ok, bueno Creo que se tiene que ir perdiendo Mira, estamos en empate Y Ray va ganando por tres La cosa se está poniendo Como que interesante Se está intensificando Ok, Ray Dilo tuyo Que gire qué Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Gíramela Vamos a ver No, queda mucho más Ya, falta un poquito Vamos a ver Los jugadores deben rebotar Pelotas de ping pong del suelo En una pila Cada vez mayor de vasos Que tienen en la mano Una vez que una pelota de ping ponga Aterrice con éxito en el vaso Mueva el vaso inferior hacia arriba Manténgase concentrado Cada vez que se agrega una bola A la tilco se mueve menos estable Complete esta tarea en menos de un minuto Básicamente Ajá Vamos para allá Otra vez volvemos a la mesa Este juego está intenso Este juego está difícil Pero se puede lograr Timer Una, dos A ver Ay, pero Dios mío Qué loca, qué loca Yo estoy más loca que tú No, es que tú no estás viendo Ni nota Yo te estoy viendo Con el rabito del ojo Ajá Sí Ajá Ajá Espérate, espérate Está bien ser dona hoy Está bien ser dona hoy Yo voy por ese tercer punto Acho, Dios mío, por favor Gané Yo también Pero qué hay que hacer ahora, meterlo Yo gané No, yo lo hice primero Pero no sé ¿Quién lo hizo primero? Hay que meter los vasos debajo Oye, pero está complicado ¿Vieron quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo primero? Lo hice yo Rai Dice el público Acho, estaba súper cerca Me faltaba un vasito Me tranqué Porque no sabía Si tenía que coger los vasos Y ponerlos así de nuevo Como que no sabía Yo sube Yo sube horrible Pero gané Felicidades, Rai ¿Cuántos llevas? Cuatro Y cada palo más grande que la anterior Ajá Para que nos enteremos Rai va ganando, en serio Tú y tenemos dos puntos Venga acá, voy a hablar contigo Si devoras, hago lo que tú quieras Te tiro 28.000 fotos si tú quieres Si devoras, cantamos lo que tú quieras Volamos al cielo Cero nos está escuchando de una bocinota Para nada Cero que Rai nos está escuchando Para nada está mirando para acá Para nada se escuchen todo esto aquí ¿De acuerdo lo que es una ser dona? Estoy de acuerdo Vamos a ver ¿Por qué ustedes hacen de equipo? Pregunta a Ceres Si es individual todo Si él gana En ese equipo Estamos de acuerdo Porque tú eres la que está arriba Hay que jalarte Hay que creñarte Hay que sacarte Y después nos damos cantazos Entre nosotras dos ¿Qué? Tú sabes que sí Y entran posas ¿Qué más? Una loca Qué egoísta ¿Cuándo? Vamos para el próximo juego Yo quiero ver los jueguitos que quedan Creo que quedan como cuatro Quedan cuatro Cuatro Déjame ver la ruleta Vamos a ver Tres Nos quedan tres Juego Bueno Que gire la ruleta Que gire la ruleta Son cuatro Vente para acá Vamos a hacer el ejemplo Vamos a hacer el ejemplo en vivo Mira, tenemos los lápices por acá Estos son los míos Movil para esta esquinita Aquí están los de la otra persona Vamos a hacerlo con cuatro Vente tú en medio Dale, dale, dale Este es el ejemplo Me lo pongo acá arriba Es que Alex va a ganar Es que Alex va a ganar Es que con esta manota Tú sabes que sí Lo cojo Ok Le añado dos más Añade, le suma Lo pongo acá arriba Ok Los cojo Y sigo añadiendo ¡Acho, mira cómo veo alto! ¡Luca! ¡Yo pa' alto! ¡Me disculpa! Esto es verdad Parece que Una experta Spoiler para ganar Alex ¡Cronómetro! A la una A las dos Y a las tres ¡Cronómetro! Ay, ya empezó Me quedé mirándolo ¡Ay, se cayó! No raje hoy ¡Qué loca! Pero qué loca ¿Qué estás diciendo, Reynota? ¡Dame un rey! ¡No! Ya empezamos mal, ya empezamos mal Si le cayó un lápiz ¡Dios mío! Disculpa Mira, Acho Karate Kid, hermana No, pero se me está cayendo ¡Ah! ¡Ay, se me están cayendo! No hay balance ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un rey! Mira los últimos A ver, a ver, a ver Los últimos ¡Ay, no puedes! Ya lo perdí ¡No! ¡Qué loca! Todo o nada, pues todo ¡Ay, Dios mío! ¡Estos demasiado difícil! ¡Ya caes con la bola! ¡Ay, ya me trabé, perdí! ¡Ah! ¡Se me cae el mío! ¡Dame un rey! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso no me va a ganar! ¡Ay, se me arredó el taco! ¡Me lo saqué! ¡Dame un break! ¡Se acabó el tiempo! ¿Quién tuvo más? ¿Quién caca más? Yo, sí me faltaba más que tirar los y ganarlo Oye, que yo sé un día Bueno, pues digamos que yo gané ¡Ganaste! ¡No, pero es que no lo hiciste! ¡Ganó! ¡Eso es mío! ¡Puntos! ¡Ah! ¡Es que no ganó! ¿No habías hecho este? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Le faltaban los últimos! No, no! ¡Él hizo el último! Pero, o sea, estaba en este... Yo no llegué a este O sea, que él fue el más que eso Sí, 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 pero no sé si cuenta como punto Sí, cuenta como punto Claro que sí, ¿verdad? Ellos dicen que sí, pues cuenta como punto Cuenta como punto Vengo ahora ¿Qué te pasa? ¿Estás intimidada? Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Alex, cuatro, tú cuatro Tú dos ¿Qué? Tú cállate Mira, estamos como en la camisa tuya Dos, cuatro ¿Tú crees que yo voy a ganar? Ray, ven acá Ahora Yo te pago la comida Pero qué manipuladora ¿La viste? ¿La viste? ¿Qué onda? ¡Siguiente! Bueno, Alex, vamos tú y... No, ¿qué? ¿No estamos empatados? Claro que sí Estoy tocando Está tres, cuatro ¿Tú tienes cuatro? Él tiene tres Yo tengo cuatro ¿Tú tenías dos? ¿Tú pasaste tu puntuación? Tenía dos y estás arrancando ¡Qué vergüenza! Deme un break Que yo no aguanto los tacos Mira, hermana ya no aguanto Mentira, yo soy una guerrera Los aguanto Mira, se te cayó Se te cayó el cojo Ay, se me cayó Ok, a lo que él se acomoda eso Yo grito Que gira la ruleta Que gira la ruleta Girame la ruleta Último dos juegos Lo que quedan son dos juegos Mira, abrió la pantalla Sí, ya sé Quedan dos, mamá A ver, a ver, a ver ¿El juego de los qué? ¿El juego de los...? ¿El juego de los suspiros? ¿El juego de los suspiros? Lea todas las instrucciones Por si alguien No entiendo, no sabe ¿Cómo es la vuelta? Un jugador usa audífonos Para evitar oír Y debe adivinar Lo que susurran Los demás concursantes Completa este juego En un minuto o menos Para ganar Perfecto Miren, acá están los audífonos Ya los que nos ven en Twitch Saben de este juego Porque lo jugamos casi todos Los 12 o los 24 horas ¿Tú qué? Pero esto no me cabe Pero miren, esto es audífonos Esto no me entra Dale ¿Te entra? Pero eso no entra Esto es para bebé Esto es para recién nacido Pero hay que quitarle como... Ay Dios mío, estoy enredándome en la bola Espérate Hay que... No Dios, lo pongo yo ¿Lo vas a romper? Pero qué vacío Es que yo soy cabezona Ah, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? De todo modo De todo modo Vamos a decirlo bajito Bajito, bajito Ábralo bajito Porque se escucha como que rebotando Abrese a la gente pegada Estoy como que pepe Auxilio Ah, me estoy ennubando lentamente ¿Qué le vamos a decir? Leemos al chat para que nos ayude Eh, sí Estoy sudando Tenemos el iPad Tenemos el mágico iPad Ustedes saben que yo ni está rompo Ustedes no saben Ya sé lo que les vamos a decir Y sin ayuda del chat Échalos para allá Que no quiero leerlos aún Los leemos ya mismo Mira, chat Venga, venga, venga Pero la bajito Porque te estoy escuchando Sí, sí, sí Vente, vente Primero te la voy a comunicar a ti Ah, ok Las yeguas en el piscón Están rompiendo La Biblia Vale, vente Tres, dos, uno Cronómetros 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 Dale, ahora sí Las nenas Mira Están rompiendo Las nenas en el piscón Están rompiendo Repite Repite una vez más ¿Qué? Bajito Lo voy a decir bajito Las nenas en el piscón Las nenas en el piscón Están rompiendo Las nenas en el piscón No No Están rompiendo Las nenas en el piscón No, no No me venga No me venga Las nenas en el piscón Están rompiendo Las nenas en el piscón Están rompiendo Sí, sí ¿En dónde dijo? Las nenas en el piscón En el piscón Dijo piscón ¿Gané o no valen? Yo se la daría ¿Se la damos? Se la damos, público Me la dieron. Mira, era la nena en el Twitch con esto. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosita. Yo espero que si yo digo que sea una sola palabra, tú me la cuentes. Ya hice mi trabajo, dame la plata. Puedo arrancar el taco y métele con mi taco. Dame la plata que ya te añadi el punto. No, en serio, una palabra más me la cuente. Ya, gano ese puntito. Sí, ponte el punto, dale, dale. Yo creo que es válido, lo dijo casi igual. Aprovechando la oportunidad, quería que me ayudaran a algo, por favor, que no se nos puede olvidar y es súper importante. Y es a cantarle el cumpleaños a Alex. Por favor, hay que cantarle el cumpleaños a Alex. Pero sí, ya es un cumpleaños. Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Alexita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ahora sí, queda un juego y hay que darlo todo. Así queda todo. ¿Giramos la ruleta? ¿Me queda uno? ¡Gira la ruleta, gira la ruleta! ¡Gira la ruleta la última vez! Pero gírame la ruleta igualmente. Para nada, es una sorpresa lo que viene ahora. ¡Ay, no! ¡Ven acá! ¡Estoy muy alta y estoy así! ¿Qué está pasando? ¡Yo soy muy mala! ¡Yo soy demasiado mala de eso! Yo también he jugado ese juego ya anteriormente. Básicamente tenemos que poner 28 vasos de plástico en una torre triangular perfectamente alineada. Y luego bajar los vasos en una línea diagonal a la vez. O sea, que los subimos y los hacemos así y los bajamos completos. Es correcto. Terror. A ver, vamos para encima. Es que yo no sé... Ok. Es poner 8 vasos, ¿verdad? Mira, aquí están los números, ven. Sí, hasta aquí. Son 7 vasos. Ahora sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Timer! ¡Pero espera que estén el timer! ¡Tramposa! ¡Eres una tramposa! ¡Tramposa mía! ¡Tramposa! Mira, los vasos como que se estancan. ¡Se estancan! ¡Ay, alondra! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué loca! Se me quedaron dos. ¡Ay! No sale. Hermana no quiere salir. Salió. Esa música está como rica. Mira, yo no estoy hablando porque es que yo quiero ganar. ¡Ay, ya no está! ¡Ay, ya se me trancó! A ver, 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 a ver. Es así. Yo no sé si yo lo estoy haciendo bien. Bueno, yo creo que la que está devorando soy yo y no es por echármela. Mira, es verdad, cerdona. No es por... ¡Ay, Dios mío! Me vio, me vio. Me va a tirar las malas vibras. Te voy a reventar los bajos. Pero la gente ya no me va a ver si yo pongo esto. Pero ¿y cómo va? ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡No me vieron! ¡Mira, Char! Señor, yo se lo dije. ¡A ver, Lesslie! ¡Ah! 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 ¡Está bien, Alex! Punto, pero perdí. ¿Qué? Pero mira con orgullo. Voy a apuntar mi punto. ¿Adivina quién perdió? ¿Adivina quién cayó empatado? Ahí está. Eso significa que Alondra fue la que perdió. Te toca castigo. Mira. Te toca un castigo. Antes de irnos y todo eso, por favor. Yo los voy a dejar para que lean el iPad. Así que yo quiero que ustedes lean todo lo que la gente está comentando, por favor. El iPad está detrás de ti. Léeme la gente, por favor. Dime lo que está diciendo esa gente via en el chat. Bebé. Honduras en la casa. ¡Ay, Honduras! Rompieron. Me encantó. Me redivertí. Rompieron, rompieron, rompieron. Coño, ¿cuál fue la que a ti se muestra más difícil? Ok. La dinámica que más difícil se me ha hecho es la de los lápices. Ay, no. La de los lápices. Y creo que estuvo entre estas últimas que hicimos de la pirámide. Oh, los lápices. Yo me tenía fe de que yo iba a ganar en esa. Y cuando yo miro para el lado, yo acabo de tener una torrota. Ya lo hizo bien rápido. Una torre brutal. Mira, ¿cuál fue tu favorita? ¿Cuál fue tu dinámica favorita? ¿Mi favorito? Sí. Bueno, yo iba a romper con el de los lápices porque se los juro que cuando estábamos practicando, yo estaba rajando horrible. Sí, ahorita practicó. Bueno, en verdad hicimos solamente una práctica. Pero la práctica en que hicimos, Alex devoró. Alex. Te lo juro que de una, la has comido todas. No. Y yo no sé si el chat de Twitch lo vio, ustedes lo vieron. Yo casi me mató ahí con el taco. Yo casi me reviento ahí en el piso. Mira, El Salvador en la casa. México en la casa. Chile en la casa. Voy en buce, estoy llorando. Nena, ¿te quedaste? Ella viene por ahí y se quedó. Mira, nena, ya se quedó. Tengo que admitir que emprendimos un poco tarde también. Emprendimos un poco tarde. Nosotras. Es que estábamos preparando. Había tráfico. Había tráfico y todo. Pero acá estamos. En verdad la pasa súper rico. Nos perdimos. Perdió esta. Perdió esta horrible. Hay que ver el castigo. ¿Qué tiene que hacer? No sé qué castigo va a ser, pero ojalá. Yo espero que sea fuerte. No, ojalá. Ok. Pues nada, producción. Cuando quieran, póngame en el reto. No sé qué me van a poner. Sinceramente. Están explotando aquí. Están explotando. Pero lo que me dijeron es, lo que te pongamos, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Así que vamos a ver qué me ponen. No sé si vaya a aparecer por ahí. Nuevamente quiero agradecerles. A todos. De verdad, para nosotros fue un honor estar por acá. Y espero genuinamente que a todas las personas que estuvieron acá les haya encantado literalmente. Ustedes vieron cómo se hace un show. O sea, un show no. Un stream en vivo, literalmente. Así que quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que se dieron la vuelta por acá. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Las llevo ahí en el Twitch. Para. Y esperemos que sea como que la primera de muchas veces. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Pero mira, la gente estuvo activa en Twitch también. Sí, estábamos hablando de eso. La gente estuvo demasiado, demasiado activa en Twitch. Es verdad. Mira, la gente está activa en Twitch, pero yo quiero saber. Las DACA están activas. Gríteme, por favor. Están activas. Escuchen, escuchen, escuchen. Ustedes escuchan a la gente que grita. Seguí a escuchar, nos voy a escuchar. Comenten que sí se escuchan. ¿Están activas en Twitch con? Mira, si están activas, si están activas. Me encantó, me encantó. Mira, yo, es la primera vez que hacemos esto, que nos trabamos en una tarima frente de tanta gente. Y me sentí feliz. Mira. No sentí miedo de la gente. Pregunta seria. ¿Lo volverían a hacer? ¿Se volverían a hacer? Bien por ciento. ¿Y ustedes volverían a venir? ¿Ustedes volverían? ¡Eso! ¡Eso! Brutal, brutal, brutal. Para que esto se mantenga en... ¿Cómo se dice? Como que sintonicen para el stream de mañana. Que se vienen cositas en el directo de mañana. Como te dije, se vienen cositas para ti. Se vienen cositas. Así que, el challenge lo vamos a estar haciendo mañana, en este canal de Twitch. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué? Que vamos a estar dejando que la gente lo elija en Twitter, en el chat de J. Winnie's. O sea, yo quiero que la gente lo haga, es un fruto fuerte. Escúchate, el más que tenga likes. Dale. A mí me parece. Lo ponen en J. Winnie's en la comunidad, y el más que tenga likes, depende de que... Depende. Si no vengo por un edificio o algo así, lo hacemos. Así que ya saben, pero vuelvo y repito, quiero agradecerle a todas las personas que vinieron para acá. Sí, gracias. Ya nos bajamos, hablamos con todos ustedes. Así que, a las de Twitch, los amamos. Los adoramos. Y vuelvo por Twitch con la Joa. ¡Los amamos mucho! Gracias, gracias. Bye. Los quiero, los amo. Encantó. Bye, bye, bye. Los amamos. Chao. Chao.